Hola, soy Jorge López, soy el responsable del servicio de análisis clínico y genética médica de Hospital La Torre. Soy doctor en bioquímica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Realicé la especialidad de inmunología clínica en el Hospital Universitario de La Princesa y posteriormente hice un posgrado de genética médica en la Universidad de Valencia. Actualmente compatibilizo mi trabajo como facultativo en el Hospital La Torre con la docencia universitaria como profesor asociado en la Facultad de Fisioterapia y de Enfermería. Primeramente decir que un laboratorio en un hospital es un servicio transversal, esto quiere decir que nosotros aportamos información para diferentes patologías de las diferentes especialidades médicas. Además también un servicio de análisis clínico es multidisciplinar y esto quiere decir que en él estamos profesionales de diferente ámbito de la salud como pueden ser médicos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos y esto lo que hace es aportar que cada uno aportemos nuestro conocimiento de nuestra área de especialización. Actualmente la medicina está creciendo a pasos agigantados gracias al avance tecnológico y científico y esto le está dando un valor muy importante a lo que se denomina medicina de precisión. Para la realización y el estudio de esta medicina de precisión se realizan unas pruebas de alto valor. En nuestro laboratorio, en el laboratorio del Hospital La Torre, tenemos un catálogo amplio de pruebas de alto valor que son unas pruebas médicas que sirven para el diagnóstico de enfermedades complejas. Con estas pruebas de alto valor podemos, además de encontrar la causa de estas enfermedades, aportar una información muy valiosa al médico para que pueda elegir un tratamiento más adecuado y personalizado. En Hospital La Torre tenemos un amplio catálogo de pruebas de alto valor que pueden abarcar diferentes especialidades médicas como cardiología, inmunología, medicina del deporte, ginecología, oncología, entre otras muchas. Por otro lado, cabe destacar las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas son también unas pruebas médicas en las que miramos la genética de un individuo y con esto podremos ver la predisposición que este individuo tiene a padecer diferentes enfermedades hereditarias. Con esto lo que podremos trabajar es la prevención. Si vemos que un paciente tiene una genética que le predispone a una enfermedad hereditaria, podremos trabajar en la prevención. En el laboratorio de Hospital La Torre tenemos también un amplio catálogo de pruebas genéticas entre las que podríamos destacar las pruebas de predisposición a cáncer, las pruebas genéticas de enfermedades raras, las pruebas de paternidad y yo creo que cabe una mención importante en la farmacogenética. La farmacogenética, por así explicarlo, es un estudio de los genes de un paciente con los cuales vamos a ver cómo metabolizan los fármacos. Y una vez que sepamos cómo se metabolizan los fármacos, podremos elegir el médico que le corresponda, la especialidad que le corresponda, podrá elegir el fármaco de elección y en la concentración que le viene bien a este paciente. Por lo tanto, personalizamos el tratamiento. Es muy importante destacar que cuando se hace una prueba genética debería ir acompañada de una consulta de asesoramiento genético. El asesoramiento genético es una rama de la medicina que lo que hace es interpretar los estudios genéticos que se realizan a un paciente. En la consulta de asesoramiento genético lo que se hace es estudiar los antecedentes familiares y personales del paciente, también estudiar y ver qué pruebas genéticas habría que realizarle a este paciente según el contexto clínico que tenga, y posteriormente ayudarle en la toma de decisiones con la interpretación de la genética y la situación personal y familiar que el paciente tiene. La consulta de asesoramiento genético va dirigida a cualquier persona que quiera conocer el riesgo a padecer una enfermedad genética y también a parejas que quieren saber si su descendencia puede tener un riesgo o puede tener una enfermedad genética. Como casos particulares, podríamos encontrar a personas que tengan antecedentes familiares de enfermedades genéticas, a parejas que quieren saber si su descendencia podría tener un riesgo, a parejas que ya tienen un hijo con una enfermedad genética y conocer el riesgo de la descendencia futura, a personas que tienen un análisis genético y no han ido a consulta de asesoramiento genético y quieren interpretarla, a personas que tienen una agregación familiar de tumores, o sea que hay diferentes tipos de tumores en la misma familia. Estas serían más o menos las personas que podrían acudir a una consulta de asesoramiento genético.